Hola gente como andan, espero que bien, hoy vengo con mi segundo vídeo lo cuendo, como lo dice el título, se trata de los mejores animes de la historia, quisiera aclarar una cosa, cuando son vídeos de videojuegos usaré mi avatar de Metacmint y cuando sea un vídeo de anime será el que estoy usando a Luffy de One Piece, bueno en... La emisión del primer capítulo de la serie perteneciente a la temporada de Dragon Ball fue el 26 de febrero de 1986 y su última emisión fue el último episodio de la temporada de Dragon Ball GT el 19 de noviembre de 1997, el anime trata de las aventuras de Son Goku, un Saiyajin que cayó en la tierra y... A claro cuando digo Naruto me refiero también a Naruto Shippuden, Naruto es un anime shounen, que trata de las aventuras de Naruto Uzumaki, un ninja adolescente un poco hiperactivo que quiere ser Hokage, para ser reconocido en su aldea Konoha, la primera emisión fue el 3 de octubre de 2002 y la última emisión de la primera temporada fue el 3 de octubre de 2002. El 8 de febrero del 2007 y la primera emisión de su secuela Naruto Shippuden, fue el 15 de febrero del 2007 y hasta ahora Naruto Shippuden continua en emisión. Este anime es transmitido por Tokio Televisión y fue creado por Masashi Kishimoto, bueno pasemos al siguiente. El tercer anime de hoy es Sakura Card Captor, es un anime shoujo creado por Clank, un cuarteto femenino. El anime trata de Sakura Kimoto una niña que descubre sus poderes al liberar unas cartas llamadas... El anime fue transmitido por las cadenas de televisión NHK y Animax, en ranking publicado por Televisión Asai en 2005 ocupó el puesto 69 pero en otro ranking hecho por el mismo canal en 2006 quedó en 40, bueno pasemos al siguiente. El siguiente anime de hoy es Digimon. Aclaro cuando digo Digimon solo me refiero a la primera temporada, porque a partir de la segunda temporada Digimon se volvió mierda. Digimon o Digimo Adventure es la primera temporada de Digimon. Este anime fue creado por Akiyoshi Ongo y Toei Animation, la serie tuvo una secuela llamada, Digimon Adventure 2, en esa temporada seguía con casi todos los personajes de la primera temporada y con algunos nuevos personajes agregados en la segunda. Es esta temporada Digimon era un buen anime. De esta temporada en adelante se volvió mierda. La primera emisión de este anime fue el 7 de marzo del 1999 y su última emisión fue el 26 de marzo del 2000. Digimon es el disminutivo de Digital Monster y fue transmitido por Fujitelevisión. Pokémon es el disminutivo de Pokémon Monster o Monstruos de Bolsillo, Pokémon es un anime creado por Satoshi Tairi, Julichi Masuda y Ken Sugimoro. La primera emisión de este anime fue el 1 de abril de 1997 y la última emisión de la primera temporada fue el 14 de noviembre de 2002, aunque aún sigue en emisión constando de 730 episodios. Uno de los animes más largos actualmente junto a One Piece y Detective Conan, uno con más de 500 episodios y el otro con más de 600. Pokémon es transmitido por Televisión Tokio, el anime trata de Ash Ketchum y su Pokémon Pikachu, Ash quiere ser maestro Pokémon. Bueno eso es todo por hoy, nos vemos luego con la segunda parte de...